Y somos, Los Reymes, Los Reymes Yo pensé que podría olvidarte Que podría sacarte de mi mente también Yo pensé que podría alejarme De mi vida sacarte Y hoy no lo puedo hacer Porque sé que es difícil seguir así Estar muy lejos, muy lejos de ti Y no soporto seguir así Porque tú eras mi cielo, mi felicidad A la mujer que yo soñaba amar Por el resto de mi vida Y hoy solo te pido Que vuelvas junto a mí Mi alma triste te implora Y mi corazón llora Porque no estás aquí Ay, chiquitita Y si vieras cuánta falta me haces Te extraño Vuelve 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 Allá para mi amigo Por bailar a la vez En Montlet, New Jersey No imaginé Que un día estaría así Llorando, sufriendo por ti Ay, qué triste es mi vida Pero sé Que un día los vamos a encontrar Y así felices los vamos a amar Y ya nadie nos podrá Y ya nadie nos podrá separar Porque tú eras mi cielo, mi felicidad A la mujer que yo quería amar Por el resto de mi vida Y hoy solo te pido Que vuelvas junto a mí Mi alma triste te implora Y mi corazón llora Porque no estás aquí Y hoy solo te pido Que vuelvas junto a mí Mi alma triste te implora Y mi corazón llora Porque no estás aquí Con sabor, con sabor No 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 Gracias por ver el video.